Se llevó a cabo el Parlamento Estudiantil Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad con el propósito de mejorar la cultura de la legalidad desde los ámbitos familiar, escolar y comunitario. El Gobierno del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección de Educación Secundaria, el Departamento de Secundarias Generales, la Supervisión Escolar Número 19 y la Jefatura de Enseñanza de la Asignatura Estatal Formación Ciudadana de los Adolescentes Guerrerenses han organizado dicho evento desde el periodo escolar 2006-2007 hasta el presente ciclo escolar. Los estudiantes del primer grado de secundarias generales y privadas presentaron las ponencias con gran habilidad, actitud y valores. Todos los valores coinciden en que tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. Los valores más importantes sin duda son los valores morales. Estos dan sentido y mérito a los demás como los biológicos, sensibles, económicos, estéticos, intelectuales y religiosos. Es por ello que los valores son complejos y de varias clases. Podemos encontrar los valores biológicos que traen como consecuencia la salud y se cultivan mediante la educación física e higiénica. Los valores sensibles que conducen al placer, la alegría y el esparcimiento. Los resultados de este encuentro a lo largo de 12 años han sido positivos. Los estudiantes que participan cada año cuentan con el apoyo de padres de familia y docentes que imparten la asignatura Formación Ciudadana de los Adolescentes. Los jóvenes que participaron en este Parlamento Estudiantil fueron elegidos democráticamente en los salones escolares de cada escuela. Los derechos humanos que replanteamos al crear conciencia y al hacer ver que hoy nuestros derechos deben convertirse en lo más fuerte de nuestras armas. Que solo por el simple hecho de nacer, todos los seres humanos sin excepción tienen derechos humanos. De acuerdo a las Naciones Unidas, el significado de este concepto, derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, identidad sexual, origen étnico, color de piel, lengua, creencia religiosa o cualquier otra condición, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad, a la no esclavitud. La cultura de la legalidad se utiliza para hacer referencia a la actitud que una sociedad o comunidad tiene con relación a las normas, leyes y reglas. La cultura de la legalidad es el conjunto de tradiciones, valores, actitudes y formas que caracteriza a una sociedad y que la hace más cercana o no al cumplimiento de aquellas leyes. En esta ocasión participaron estudiantes de la zona escolar número 19 de la región Acapulco-Coyuca, así lo manifestó la jefa de enseñanza de la asignatura estatal Formación Ciudadana de los Adolescentes Guerrerenses, Rita del Pilar Zamudio Choa. La forma de presentarla también es importante y los chicos eligen en esa primera etapa al primer participante. Como sabemos en las escuelas públicas, que también participan privadas aquí, en las escuelas públicas se toma de todos los salones, si son seis salones de primer grado, se toma un representante que es el estudiante que viene hoy en la etapa de zona. Precisó que los ganadores se presentarán en la etapa regional para el mes de junio y posteriormente los ganadores presentarán sus ponencias en el Congreso del Estado. Los padres de familia y estudiantes que participaron se manifestaron muy contentos y agradecidos con la realización de este ejercicio escolar. Mi tema fue el Estado de Derecho y es una experiencia bonita hablar de un tema que se rige en nuestro país. Es una bonita experiencia, podemos aprender de muchos temas, de los discursos de mis compañeros. Y estoy muy orgullosa de verdad que se apoye este tipo de actividades dentro de las escuelas, dentro de cada una de las demás instituciones. Y me siento muy orgullosa de verdad, son niños que tienen una capacidad muy grande para poder expresarse, para poder expresar sus ideas, su manera de pensar, claro con el apoyo de sus maestros. Y de verdad los felicito a todos los organizadores de este evento, es algo muy bonito de verdad poder compartir con ellos nuevas experiencias. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Gracias.